Paloma Valencia, alerta sobre los riesgos de la reforma política del gobierno Pérez. Colombia, 25 de septiembre de 2024. A través de redes sociales, Paloma Valencia expresó sus críticas a la reforma política presentada por el gobierno, señalando que no resuelve los problemas estructurales del sistema electoral. Al contrario, según Valencia, la propuesta agrava la situación al buscar un mayor control sobre los partidos y debilitar al Consejo Nacional Electoral. Así, la Lía de la oposición destacó los puntos que más le preocupan. Regreso a las empresas electorales. La posibilidad de crear movimientos con personería jurídica con solo 80.000 afiliados nos haría volver a las empresas electorales de antes de 2003, cuando el país contaba con 72 partidos. Un regalo para el Pacto Histórico. El gobierno planea otorgar personería jurídica por cuatro años a los partidos y movimientos actuales sin exigir descumplir el umbral en 2026, beneficiando principalmente al Pacto Histórico. Financiación estatal para controlar el sistema. La propuesta de eliminar la financiación privada y defender exclusivamente del Estado dejaría a los partidos a merced del Ministerio de Hacienda, que podría condicionar el desembolso de recursos para presionar la aprobación de reformas o afectar a la oposición. Ataque al Consejo Nacional Electoral. El gobierno busca que las cortes y no el Congreso elijan a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, lo cual Paloma Valencia ve como una represalia por las investigaciones en curso contra la campaña presidencial por presunta violación de tópicos. Finalmente, la senadora Paloma reafirmó su defensa de las listas cerradas y la paridad de género.